Esta mañana se inauguró en la Municipalidad Provincial de Huávora la exposición arqueológica de vestigios que pertenecen a la zona arqueológica monumental Los Huacos. La exhibición tiene lugar en el hall del Palacio Municipal y es producto de un trabajo conjunto entre la Gerencia de Desarrollo Económico a través de la Oficina de Turismo Provincial y la Municipalidad del Distrito de Hualmay. En esta oportunidad se está presentando lo que vendría a ser una muestra arqueológica de los hallazgos del Centro Arqueológico Los Huacos de Hualmay. Es un proyecto arqueológico que ya ha venido trabajando. Si bien es cierto, Los Huacos es una zona amplia, tiene 42 montículos, de los cuales a través de la Municipalidad Distrital de Hualmay se ha venido trabajando tres de ellos y conforme ha pasado el tiempo han ido encontrando algunos hallazgos. Entonces esta es la oportunidad de dar a conocer parte de los hallazgos encontrados. El sector arqueológico monumental Los Huacos se encuentra ubicado en Hualmay y contiene 16 huacas registradas por el Instituto Nacional de Cultura en 1985. Sus construcciones perinca son de forma piramidal que correspondían posiblemente a un poblado capital o a un importante adoratorio con muchos templos que hayan existido entre los años 900 y 1400 después de Cristo. Bueno, vamos a encontrar fragmentos de textilería, vamos a encontrar hallazgos malacológicos, todo lo que vendría a ser los cerámios y lo que llama más la atención es mostrar el único entierro encontrado hasta el momento, que vendría a ser la de una tejedora. Esta tejedora, por lo que se muestra, es encontrada como sacrificio. Cuando se hizo el hallazgo, se pudo tomar las fotografías en situ y posteriormente fue llevada a gabinete. Todavía no se ha hecho el estudio correspondiente del fardo funerario, pero esperemos que a futuro con la implementación ya del presupuesto para el proyecto pueda hacerse los estudios correspondientes. Según reconocidos arqueólogos, este complejo data de hace más de 5.000 años, siendo contemporáneo Sacaral y habiendo tenido un fuerte vínculo entre Bandurria, Végeta y el mismo Hualmay. Asimismo, a pesar del tiempo, sus construcciones no se han deteriorado. Se está trabajando desde noviembre del año 2009. Actualmente estamos en un proceso de elaboración de un expediente que nos permita lograr un financiamiento a mayores de 4 o 5 años, un horizonte de inversiones. Claro, porque deben haber más todavía restos, sobre todo cosas por descubrir en este lugar. Como ves, es parte de lo que se ha hallado. La mayor parte de cerámica, digamos, se ha encontrado así fragmentada. Porque todo ha sido, ya tiene un proceso bastante largo en el tiempo de lo que es este huaqueo. Entonces, es parte de lo que hemos encontrado. En el 2010, estudiantes de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos descubrieron un fardo funerario a la que llamaron la tejedora de Hualmay, que se trataría de un cuerpo momificado de sexo femenino de 25 años de edad aproximadamente y que llevaba consigo una caja de hilos, agujas y motas de algodón. Yo creo que también hay mucha gente que aún tiene ese material. Lo puede entregar al museo regional o a la municipalidad, dependiendo de su criterio, que podamos nosotros difundir nuestra cultura o lo que ha sido nuestros antepasados acá con la finalidad de reforzar nuestra identidad al sitio donde vivimos. La muestra está abierta al público en general hasta el 25 de agosto en el Palacio Municipal en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.